Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a encontrar la solución para este sistema de ecuaciones. En la ecuación número 1 tenemos logaritmo base 2 de x más y menos logaritmo base 3 de x menos y es igual a 1. Y en la ecuación número 2 tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 2. Vamos a encontrar los valores de x y de y de tal manera que se cumple este sistema de ecuaciones que tenemos. Para resolver este sistema de ecuaciones vamos a comenzar analizando la ecuación número 2. Miramos que del lado izquierdo tenemos lo que es una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados la podemos escribir de la siguiente forma. La podemos escribir como x más y multiplicado por x menos y es igual a 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver para cualquiera de estos dos factores porque notamos que en la ecuación número 1 tenemos en este argumento x más y y en este otro argumento tenemos x menos y. Entonces podemos resolver para cualquier factor y nos va a servir. En este caso yo voy a resolver para x más y, es decir, x más y es igual a 2 dividido entre x menos y. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir x más y en la ecuación número 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Para el primer logaritmo tendríamos logaritmo de base 2 de x más y. x más y es igual a 2 dividido entre x menos y. Así nos quedaría. Menos el logaritmo de base 3 de x menos y. Y como ya tiene el mismo argumento que buscamos aquí menos y, lo escribo como está. Esto es igual a 1. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicar propiedades de los logaritmos en este logaritmo y en este logaritmo. Lo que vamos a hacer en este logaritmo es lo siguiente. Si nosotros tenemos logaritmo de base c y en el argumento tenemos a dividido entre b, entonces esto lo podemos escribir como logaritmo de base c de a menos logaritmo de base c de b. Listo. Vamos a aplicar esta propiedad en este logaritmo. Miramos que a es igual a 2, b es igual a x menos y. Y en este caso esta base c es igual a 2. Por lo tanto, ese primer logaritmo lo podemos escribir como logaritmo de base 2 de 2 menos logaritmo de base 2 de x menos y. Listo. Para el segundo logaritmo vamos a aplicar lo que es la propiedad de cambio de base de un logaritmo. La propiedad que vamos a aplicar es de la siguiente manera. Si tenemos el logaritmo de base c, bueno, en este caso será un logaritmo de base a de b en el argumento. Esto lo podemos escribir como logaritmo de base c de b dividido entre logaritmo de base c de a. Se dan cuenta, esta a que está en la base pasa al argumento, esta b que se encuentra en el argumento queda en el argumento. Y este número servitrario va tanto en el logaritmo que va en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a aprovechar que aquí tenemos ya logaritmos de base 2 para que esta c sea el mismo valor, es decir, logaritmo de base 2. Entonces, este logaritmo nos quedaría de la siguiente manera, menos logaritmo de base 2, que es la que queremos, de x menos y. Pasa el argumento como está, x menos y, dividido entre logaritmo de base 2 de esta base que tenemos aquí, que será 3. Todo esto debe ser igual a 1. Listo. ¿Qué es lo que pasa con este logaritmo base 2 de 2? Cuando tenemos un logaritmo que tiene en el argumento el mismo número que tiene en la base, miramos que ese logaritmo es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría 1 menos los logaritmos que ya tenemos, logaritmo de x menos y, menos logaritmo base 2 de x menos y. Únicamente estoy transcribiendo logaritmo de base 2 de 3, es igual a 1. Aquí tenemos que este 1, con este 1, da 0. Por lo tanto, esta ecuación la podemos escribir como logaritmo, bueno, será negativo, menos logaritmo de base 2 de x menos y. Es igual, bueno, no es igual todavía, aquí dice menos logaritmo de base 2 de x menos y, dividido entre logaritmo de base 2 de 3. Todo esto debe ser igual a 0. Entonces, miramos que aquí podemos factorizar logaritmo de base 2 de x menos y, en esta ecuación. Vamos a factorizarlo así, menos logaritmo de base 2 de x menos y. Esto va a multiplicar a 1, si desarrollamos, pues nos queda esta expresión, más 1 dividido entre logaritmo de base 2 de 3, así. Todo esto debe ser igual a 0. Entonces, miramos que la única condición para que se cumpla esta ecuación, es que menos logaritmo de base 2 de x menos y, sea igual a 0. Entonces, vamos a escribir que menos logaritmo de base 2 de x menos y, sea igual a 0. Hay que llevar este logaritmo a un logaritmo positivo, por lo tanto, vamos a multiplicar en ambos lados de esta ecuación, por menos 1. Si multiplicamos por menos 1, aquí vamos a tener menos por menos, nos va a dar más, nos quedaría logaritmo de base 2 de x menos y, es igual a 0. Entonces, vamos a resolver para este argumento, como aquí tenemos en este logaritmo un 2, vamos nosotros a calcular, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, 2 elevado a lo que tengo en ambos lados. Es decir, 2 elevado al logaritmo de base 2 de x menos y, es igual a 2 elevado a la 0. Este 2, con este 2, nos queda únicamente lo que se encuentra en el argumento, x menos y, es igual a 2 elevado a la 0, nos va a dar 1. Si resolvemos para ahí, en esta ecuación, vamos a tener que y va a ser igual a x menos 1. Y listo, miren, esta es una ecuación equivalente de la ecuación número 1. Entonces, vamos a tomar el valor de esta y y lo vamos a sustituir en la ecuación número 2. Y si se dan cuenta, ahí vamos a quedar con una ecuación de una variable únicamente, una incógnita. Si lo hacemos, vamos a tener x al cuadrado, que es este x al cuadrado que tenemos aquí, menos y elevado al cuadrado, es decir, menos x menos 1 elevado al cuadrado. Todo esto es igual a 2. Entonces, hay que resolver para esta, bueno, hay que desarrollar esta x. Tenemos x al cuadrado menos el cuadrado del primer término, nos quedaría así, menos el doble producto del primer término por el segundo término. Por este signo negativo, nos quedaría más 2x, más el cuadrado del segundo término, multiplicado por este menos 1, nos quedaría así. Todo esto es igual a 2. Entonces, aquí tenemos x al cuadrado y menos x al cuadrado, nos va a dar 0. Y nos queda únicamente 2x menos 1 es igual a 2. Si resolvemos para esta x, vamos a tener 2x es igual a 2 más 1, nos va a dar 3. Entonces, si multiplicamos por 1 medio en ambos lados, vamos a tener que x va a ser igual a 3 medios. Y listo, ya encontramos el valor de x, de tal manera que se cumple esa ecuación. Entonces, para encontrar el valor de y, vamos a tomar el valor de esta x y lo vamos a sustituir en esta ecuación. Es decir, y es igual a 3 medios menos 1. Este 1 lo podemos escribir como 2 medios y llegamos a una resta de fracciones homogénea. Por lo tanto, vamos a tener que y va a ser igual a 3 medios menos 1 medio menos 2 medios, nos quedaría únicamente 1 medio. Y listo, miren, ya encontramos el valor de x y de y, de tal manera que se cumple este sistema de ecuaciones. Bien, ¿cómo podemos comprobar esto gráficamente? Si quisiéramos hacer una comprobación gráfica, vamos a crear un plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro eje x, aquí tenemos nuestro eje y. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos una ecuación, es una hipérbola. Entonces, esa hipérbola, bueno, les dejo a ustedes que la realicen como una actividad que la pueden graficar en Wolfram Alpha. Aquí se los iba a mostrar, pero es una actividad que ustedes empiecen a graficar este tipo de ecuaciones en Wolfram Alpha y encuentren la solución. Y se van a dar cuenta que el único punto de intersección es cuando x es igual a 3 medios y cuando y es igual a 1 medio. Muy bien, los dejo un momentito en pantalla para que revisen el ejercicio. Cualquier duda, comentario o sugerencia, va a ser bienvenido. Por este video sería todo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.